Tango 01. A ver si podemos ver a la Presidenta que baja de este lado. Es decir, del lado de la avenida, dando la avenida Costanera. Ahora allí acercan La Manga. Sí, sí, Cristina Fernández allí baja y Florencia detrás. Ahí está. Ahí baja Máximo Kirchner también. Máximo Kirchner va para otro lado. Florencia sí se va con su madre hacia el helicóptero presidencial. No, Máximo bajó con su novia y está por ingresar aquí al sector cubierto del sector militar del aeroparque. Y aparentemente va a subir a un auto. Sí, va Florencia Kirchner junto a su madre, Cristina Fernández, la Presidenta. Y allí van a subir al helicóptero presidencial. Los tacos altos tienen Florencia Kirchner. Bastante más alta que su mamá. Bueno, baja también del Tango 01, Carlos Zannini. A ver qué otro funcionario podemos ver. Bueno, no, Máximo Kirchner que ya se elijo a la Presidenta, ya se subió a un auto y se va para otro destino. Sí, no se la ve desde aquí a la Presidenta. A ver, allí va en el medio del helicóptero con un vidrio polarizado. Prácticamente es imposible ver desde afuera hacia adentro del helicóptero. Pero va la Presidenta en la parte central junto a Florencia Kirchner. Recordemos hace unos minutos, 5 minutos aproximadamente, ha arribado el Tango 01 desde Río Gallegos, aquí al Aeroparque Metropolitano, al sector militar. Ese helicóptero que ustedes están viendo en la pantalla de 24 va directamente hacia la Quinta de Olivos.